Valar Morghulis Frikis Comencemos con el video de esta semana. Antes de iniciar la reseña de esta figura hay que entender que este Batman es exclusivamente de los impresos y bueno también lo hemos visto como esquina en los videojuegos de la saga Arkham de Rocksteady y bueno este Batman es el que lo vimos en la saga Daener de Libermejo y pues también en mi cómic de Joker, bueno más bien es una novela gráfica que ya también reseñamos con anterioridad en el canal y bueno ahora ya tenemos por fin en nuestras manos esta figura del Batman que Libermejo diseñó para sus historias. El traje pues es bastante diferente a comparación de lo que conocemos de Batman como tal y a mí en lo particular esta figura cuando la vi primero pensé que era una escultura porque de Libermejo como tal su Batman y tanto su Batman como su Joker solamente he visto estatuas su escultura de yeso y esta que la vi que es articulada y que tiene que estar en mi colección pero si ya que la vi no me decepcionó quiero aclarar que no me decepcionó la figura de hecho me encantó bastante pero si tiene algunos detallitos que sí que sí son cuestionables aunque claro no es que se parta la mitad como cierta figura que no voy a mencionar pero que ya todos sabemos cuál es esta figura también tiene esos pecadillos así que vamos a sacarla del empaque para que la podamos ver más a detalle más a fondo porque bueno aquí podemos ver que esta figura como tal pues solamente es la pieza de Batman de Libermejo y aquí dice DC Comics Designer Series que son como figuras de serie exclusivo serie limitada y aquí podemos ver de nueva cuenta de hecho está aquí la firma de Libermejo que en lo personal pues le da un plus bastante atractivo a esta pieza así que vamos a sacarla del empaque para que así la podamos ver más a detalle y de hecho que tenga mucho cuidado porque parece bien aquí estos como cintillos de seguridad así que ¡a darle! muy bien aquí está la figura ya y sinceramente el nivel de esculpido es bastante bastante bueno a mí me encantó esta pieza como tal y un detalle que sí es bastante notorio de entrada es que la figura pesa y eso se debe más que nada a que pues ya lo habrán notado la capa es de un plástico como flexible pero es un tanto gruesa entonces sí sí le da este nivel nivel de detalle realista como si fuera piel de murciélago y hace que la figura se vea bastante imponente ahora los detalles de la pieza como toda figura no está exenta algunas críticas o detalles negativos pero en este caso afortunadamente son detallitos menores que ahorita vamos a hacer notar bueno de entrada este esta figura pues también trae su respectivo cambio de manos trae un cambio de manos nada más en este caso es de puño abierto a mano semi abierta porque no es la mano totalmente abierta y trae dos nada más y pues también trae un este un batara que es el que estamos viendo pues aquí de este lado y vamos a a zaparle distinta para que lo podamos de su pues cápsula y bueno el batara un detalle es que es asquerosa ridícula y cochinamente delgado parece una una oblea que de hecho si si sin querer se doblara ahí quedó la la fregadera esta pero pues vean el el nivel de detallito de de este batara como tal digo digo le hace mucha alusión al al emblema del pecho que tiene esta esta versión del personaje y bueno el detallito que yo les este había mencionado es que al menos en esta mano como tal la pieza se zafa con muchísima muchísima facilidad cosa que la mano derecha por lo que estoy viendo no hace vale tiene muchísimo mejor agarre entonces quiere decir que esa pieza está barrida y de hecho aquí es donde podemos notarlo los detallitos aquí a ver si se alcanzan a percibir como tal vamos a ver tiene aquí como esta pequeña parte de acá un poco más barrida y eso yo creo que hace que la pieza como tal no tenga tanta resistencia de agarre en en la ranura de entrada ahora si nosotros le colocamos las manos que son veremos si es cosa de la pieza no al parecer es es este es la ranura como tal la que está barrida porque esta pieza está igual y hace lo mismito y ahora ya podemos cambiarle las manos esta entró con un poquito más de dificultad y bueno la pieza es indudablemente bastante buena les reitero el nivel de esculpido y de color es bastante impresionante de hecho aquí podemos ver el nivel de detalle de la pieza la capucha se le pueden ver aquí los ojos a Bruce no como otras figuras este de cómics principalmente donde este pues los ojos del visor son de color blanco y aquí pues podemos notar que se le ven perfectamente los ojos y de hecho tiene todavía un espacio para que se vea parte de los párpados y pues lógicamente aquí también podemos ver la expresión de Bruce Wayne de esta de estas historias que está totalmente mal encarado y así más tosco y yo creo que esto hace que esta figura esté bastante bastante bien y digo reitero que este Batman está basado enteramente en las obras de de Lieber Mejo con los que ha contribuido con Ryan Nazarello y entre las más icónicas pues yo creo que está Joker la novela gráfica del dos mil siete ocho ya habíamos comentado esta esta historia como tal y bueno esta en esta historia pues Batman afortunadamente digo afortunadamente porque es una historia que se hace enteramente en el principio payaso del crimen no lo vemos hasta el final y pues aquí podemos notar la expresión que tiene el Batman de estas historias podemos ver la capucha como esta y pues perfectamente notamos que en ese aspecto que en ese aspecto de detalle esta figura cumple totalmente y pues bueno también este detalle de las de las orejas de la capucha me agradó que las hicieran bastante estéticas de hecho la capucha se nota aquí las costuras y todo y le hicieron bastante estética con las orejas de la capucha bastante pequeñas y bueno en particular esta pieza en cuestión de movilidad pues si está limitada pero eso se debe más que nada a los detalles de la capa porque como la capa es de un plástico flexible pero dentro de su flexibilidad es rígida hace que los brazos como tal pues no se muevan tanto por lo mismo porque la misma capa ofrece resistencia a la flexión de los brazos en la parte del torso no tiene movilidad de hecho el torso como tal es este rígido entonces la figura no tiene esa misma flexibilidad que tienen otras figuras de la línea este multiverso inclusive las figuras que tienen la parte del pivote del torso es un plástico flexible para que pueda flexionarse ya sea hacia adelante o hacia atrás en el cambio de las piernas bueno en las piernas tiene la flexibilidad pero algo que me llamó la atención es la unión de la entrepierna sale aquí si ustedes se percatan bueno vamos a verla totalmente en split la figura bueno la pieza como tal tiene aquí estos como agarres que son estas de acá vamos a llamarle agarres como tal que son los que sostienen a las piernas y estas hacen que se abran en esta posición tan extraña pero hacen que la figura se pueda posar sin ningún tipo de problema entonces en la pierna nada más podemos tener esta movilidad así y en la parte de las rodillas afortunadamente si le metieron esa flexibilidad entonces si puede moverse de esta manera la figura sin ningún tipo de problema y pues en la parte de los pies también le pusieron la movilidad en esta parte de acá para que se pueda mover hacia arriba hacia abajo inclusive hacia los lados entonces tiene ese pivote que también hace que la parte del pie se pueda mover sin ningún tipo de problema para que la figura la podamos posar sin ningún tipo de problema de esta forma y se pueda sostener sin ningún problema ahora el hecho de que nada más tenga dos cambios de manos en lo particular si limita un poco el tipo de movimientos que pueda llegar a ser este personaje como tal digo para posarle fotografías está perfecta pero si tú la quieres para algo más como jugarla o algo así la pieza desgraciadamente va a estar muy limitada pero como coleccionista esta pieza del batman que diseño este libermejo está perfectamente este bien como adición a mi colección y digo en lo personal la pieza me encantó totalmente y digo yo sinceramente espero de corazón de corazón que lleguen a sacar al joker también de bermejo para complementarlo con esta pieza porque dejando de lado el nivel de esculpido la historia del joker de azarelo y bermejo es una obra maestra es una oda al principio payaso del crimen y les recuerdo que está la reseña del cómic en el canal para que la puedan ver de hecho por aquí les vamos a dejar el enlace para que la puedan checar sin ningún problema pero yo les recomiendo ampliamente esta figura y anda rondando los 700 800 pesos entonces es relativamente accesible y si ustedes se animan créanme que no se van a repetir y Sin duda alguna esta figura tiene algunos detallitos menores Pero no por eso deja de ser una pieza indiscutible para todos aquellos coleccionistas del Caballero de la Noche Ya que esta figura no es de serie regular Pero no por eso deja de ser difícil de conseguir Si a ti te gusto el video de esta semana Recuerda darle like y compartirlo Y seguirnos en nuestras redes sociales Nos encuentras en Facebook como Energy Media MX En Youtube, Instagram, Twitch como Sector MX Y recuerda que los días viernes estamos jugando diferentes videojuegos Y los días martes y jueves mis compañeros Alambriz y Tichan3D Están jugando algunos videojuegos también retro en Facebook Y recuerda que los días domingos estamos en Facebook con el video podcast Con diferentes temas retro para todos ustedes Nosotros nos vemos y hasta la próxima